Hola gente bienvenidos a una nueva carrera en el gta 5 y seguimos bueno con esta casi mini 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 serie pero son las carreras acrobáticas en gta 5 y los partidos más partidos más pero es lo malo de estas carreras que eso hacen eso hacen eso y por la puta madre me llega el pincho y me rompe los me están jodiendo estar viendo los huevos y ya me mandaron hasta el final como los odio pero nada vamos a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo tenemos que irnos tenemos que ir hasta el final me sacaron, me va a romper el huevo puta madre casi por lo menos no lo hizo no lo hizo no lo hizo no lo hizo y acá agarramos a uno a ver quién eres tú no quiero joderlo porque no me estoy jodiendo este poco a mí porque si le tocamos nos odes la vida agarramos el rebufo y chao y chao muy bien muy bien muy bien estamos acortando distancias dale 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 no no quiero hacer el tiro porque si lo pierdes no quiero hacer el tiro porque si lo pierdes ahí va el primero lo bueno es que los tengo acá nomás los tengo acá nomás y puedo agarrarlos los tengo acá nomás los tengo acá nomás bien 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 uy carajo no derrapes así no derrapes bien 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 Está en la carama, está en la carama Bien, 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 bien Volamos un poquito a la izquierda Y listo, derecha, vamos Vamos, 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 vamos Casi me mando a estar de lado Vengan muchachos Muchachos Están acá nomás Vengan, 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 vengan Los alcancen ya Acá podemos agarrar Cuando manejan por los castados, o sea, sí Por acá, también Agarran como algo velocidad, pero también tienen la posibilidad de irse a la mierda Como estos de acá Chao, ya está Bien, 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 ya está, vamos a agarrándalos, vamos a agarrándalos Vengan un poquito Si no, lasca Lasca, lasca Ya, no, no se jodió ahí adelante Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¿Para qué se da igual? Deja, saca su mierda No digo Y me jode la vida Esta puta madre No, 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 no Está mierda, no me jodas Bien, también está agarrando el rebufo Ya está agarrando el rebufo Y me va a querer joder la vida No, no, lo vamos a dejar Creo que se jode así, dice Si, se chocó No sé qué pasó Uy Que se me salió, que se me salió Dale Levantamos un poquito el carro Tampoco hay que mandarle a la aplicada Porque si no Lasca, vamos a ver Yo puta, hasta la tengo atrás, carajo Bien, 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 bien No te vas a salir, no te vas a salir Bien, carajo Muy bien, mierda Ahora bien Me notó un poco lejos Parece que se chocó Se cayó Y me conviene mucho Así que Seguimos, seguimos, seguimos Ven, compadre, ven Proyectamos un poquito Para la vuelta Acá no frenamos mucho Este lo tengo acá nomás también Así, 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 así Así, así, así Listo Vuelta Cuartos Vamos a quedar cuartos creo No me di cuenta cuántas Cuántas vueltas eran Estas mani Bien, bien, bien Te alcanza, te alcanza Te alcanza Ah, sí, sí, es la última vuelta Uy, se jodió Lo podemos alcanzar, lo podemos alcanzar Lo podemos alcanzar Uy, se volvió joder No, no, me pareció Sí, me pareció Me pareció, me pareció La cabeza es como que se bugea Y pareciera que se Se han sacado la mierda Pero no pasa nada Así que por esa razón Acá Frenamos, frenamos, frenamos Y nos volteamos Muy bien Y nada, bueno Terceros, terceros Sí, se jodió un huevón Bueno Pobre por él Bueno, chicos Nada Espero que les haya gustado el video Pero se quedó ahí cuadrado Como un pelotudo Espero que les haya gustado el video Denle like Compartan Suscríbanse Si no lo han hecho Y nada Nos vemos en la siguiente carrera Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!